No es el tiempo de que vengas a castigarnos, escucha bien estas palabras, aleluya, y dice la palabra del Señor que Cristo lo echaba afuera, pero Cristo no estaba pronunciando palabras, él no lo estaba reprendiendo, lo que pasa es que lo que portaba Cristo, la unción que tenía Cristo, le estaba haciendo daño a los demonios, lo que portaba el Dios del cielo, le estaba haciendo daño a ellos, la unción que portaba el Maestro, el poder, la autoridad, estaba haciendo que los demonios que estaban dentro de este hombre, hermanos querían salir corriendo. Jesús, tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice y te dice bienvenido a este tu espacio saliendo del anonimato, quisiera que tú me acompañes por favor en tu Biblia, acá en San Lucas, escucha bien capítulo 8, el verso 26 en adelante, una historia que quizás tantas veces tú has escuchado, pero yo creo que las palabras del Señor son nuevas cada mañana, tú puedes leerla hoy y entender algo, puedes leerla mañana y entender otra cosa, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es quien va renovando nuestro entendimiento y el conocimiento de la palabra. San Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante, dicen así en el nombre de Jesús, amén y amén. Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía muchos tiempos y no vestía ropa, escuche bien, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, en los cementerios. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes con nosotros? Escuche bien, ¿qué tienes conmigo? Jesús hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese, ¿verdad? del hombre, Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le estaban, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Gracias por tu palabra, Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios amado. Señor, te pido, Dios, en esta hora que mientras esté Dios predicando tu santa y divina palabra, Dios, las vidas, Señor, vayan recibiendo fe, las vidas vayan recibiendo unción, las vidas vayan siendo libertadas, Dios amado, de todas ataduras, de todo pensamiento maligno en el nombre de Jesús, que todas maquinaciones del diablo sean desparatadas en el nombre de Jesús y que los planes diabólicos sean derribados por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Quiero preguntar con el tema, escucha bien, cancelando los planes diabólicos, cancelando los planes diabólicos, ¿cómo podemos configurar, cómo podemos comparar este tema con lo que estaba viviendo este hombre? Dice que en esta ciudad de Gadara, aleluya, estaba este hombre. Dice que este hombre tenía muchísimos años, muchísimos tiempos siendo atado por estos demonios, siendo atado por estos espíritus inmundos. ¿Qué hacían los demonios en el cuerpo de este hombre? Dice que este hombre lo amarraban con cadenas muy fuertes y dice que este hombre tenía un poder tan sobrenatural, según la Biblia, dice que literalmente rompía las cadenas como si fuesen de goma. Humanamente, ningún hombre puede romper cadenas tan fuertes, pero los demonios que tenía este hombre, aleluya, le daban una fuerza sobrenatural y dice que este hombre rompía las cadenas, amenuzaba y dice que se escapaba de los lugares que lo amarraban. Algo más, dice que este hombre, escuche bien, no habitaba en una casa, no vivía con su familia. Dice que este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre vivía en los lugares donde se enterraban a los muertos. Este hombre vivía cerca en las tumbas donde estaban ya los fallecidos. ¿Por qué los demonios hacían eso con este hombre? Porque este hombre no podía estar tranquilo. Dice que este hombre, hermano, se golpeaba, aleluya, en la cabeza. Este hombre se daba golpe, se cortaba, gloria a Jesús. Y este hombre comenzaba a gritar en la ciudad, comenzaba a dar voces fuertes y a gritar y a vocear. Había un pánico en la ciudad cuando este hombre pasaba. Había un miedo en la ciudad cuando hablaban de que este hombre venía de camino. Imagínese usted cómo estaba la ciudad de Gadara cuando sabía que este hombre nadie podía controlarlo. Sabía que no habían cadenas que podían amarrarlo. Sabía que su familia no podía hacer nada con él. Cómo estaba Gadara sabiendo que este hombre no era un hombre normal, que este hombre portaba cientos de demonios en su cuerpo. Pero sucede algo. Dice que Cristo, mientras estaba predicando la palabra en esta tierra, Cristo se movía de lugares en lugares, llevándose el mensaje de salvación. En una ocasión dice que Cristo se monte en una barca. Escuche bien. Cuando se monte en esta barca, dice la palabra del Señor, dice que él se duerme en una esquina, gloria a Jesús. Y dice que cuando se duerme en una esquina, se levantó una tempestad tan grande que dice que las olas intentaban voltear la barca, gloria a Jesús. Pero Jesús está durmiendo, aleluya, en un lugar en la barca. Dice que los discípulos hicieron de todo. ¿Para qué? Para calmar la tempestad, para que la barca no se hundiera. Pero dice que no podían, aleluya, conseguir que la barca estuviera firme en el agua. Mientras que Jesús estaba tranquilo durmiendo, la barca supuestamente se estaba hundiendo. Dice que cuando ya lo intentaron todos los discípulos, despertaron al maestro y dijeron, Señor, ven, levántate, despiértate, porque vamos a perecer. Aleluya, vamos a morir. Ya lo hemos hecho todo y nada hemos concebido. Sucede algo, dicen las escrituras. Escucha bien esta palabra de que Cristo se levanta y reprende las mar, los vientos. Yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que pasó que se levantó esta tempestad tan fuerte? ¿Qué fue lo que pasó que la tempestad que se levantó quería romper la barca? Pedro y su hermano y mucha gente que estaban ahí, los apóstoles, eran gente que conocían de la pesca. Era gente que vivían de la pesca. Era gente, hermano, que conocían los vientos contrarios. Los vientos conocían a la manifestación de las tormentas en el mar, pero al parecer esta tempestad que se levantó era tan poderosa que no podían hacer nada. La tempestad que se levantó era tan fuerte que no podían, hermano, luchar con ella. ¿Qué fue lo que se levantó? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que se levantó? Aleluya. ¿Por qué y por qué? Dejeme decirles que Satanás y su demonio, ellos tienen poder. Escuche bien que el poder de ellos es limitado. Gloria a Cristo Jesús. Yo no sé si fue que los demonios conocían que venía un hombre que podía libertar al gadareno. Imagínense cuántos años tenía este hombre atado. Cuántos años tenía este hombre endemoniado. Este hombre no tenía paz. Este hombre no tenía quizás una familia. Este hombre no tenía felicidad. Este hombre lo vi en los sepulcros. Y los demonios que estaban en su cuerpo conocían que venía alguien de camino que se montó en una barca. Gloria a Dios. Y tenían que desviarlo. Y tenían que detenerlo. Pero cuando Dios tiene planes para libertar a alguien, aunque se opongan los demonios, aunque se opongan las pentinas de visiones, aunque se opongan los hechiceros, el poder de Dios te va a tocar. La unción de Dios va a llegar a tu vida. Alguien tiene que bendecir a Dios en esta hora. Y dice que Cristo Jesús se levanta. Gloria a Dios. Y cuando levanta su mano, dice que da una orden. Escuche bien a las tempestades que se carmen. Dice que los vientos se carmen. Las olas gigantescas se detienen. Gloria a Dios. Y el barco dice que se calma tranquilamente. Gloria a Jesús. Es que Cristo tiene el poder para calmar cualquier tipo de tempestad. Sea tempestad provocada naturalmente. O sean tempestades provocadas por los demonios. Yo creo que Dios, que Cristo, va a cancelar los planes demoníacos. Los planes diabólicos en contra de tu vida. Yo creo que Él lo va a cancelar. Si hay alguien conectado ahí que cree en esta palabra. Alguien que está pasando por esta lucha, por esta batalla. Yo sé que el poder de Dios te visitará. Cristo tiene el poder para cancelar los planes satánicos. Cristo tiene el poder para cancelar los planes demoníacos. Cristo tiene el poder para cancelar los planes que se levantan en contra de tu casa, tu familia. Dice que Cristo detuvo los vientos. Cristo detuvo al vialamar. Dice que la yola, hermano, el barco se aquietó. Algo me impacta. Porque allá en Gadara, dice que está este hombre, hermano. Y este hombre está cerca de la orilla. Al parecer el cementerio, no sé, quizá estaba cerca de la orilla del lago de la mar. Donde venía Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero algo sí sucedió. Y es que dice cuando los vientos se calmaron. Dice que la barca, gloria a Diosa, llegaron hacia Gadara. Escuche bien. Cuando Cristo se aproxima a la orilla. Dice que sale este hombre, el cual estamos hablando. Este hombre endemoniado. Este hombre, hermano, que nadie podía. Santo, gloria a Dios. Que nadie podía controlarlo. Que nadie podía atarlo. Que nadie podía amarrarlo. Dice que sale este hombre. Aleluya. Y este hombre comienza. Aleluya. A dar voces a Jesús. Cuando Jesús se estaba piando de la barca. Y a decirle que tiene con nosotros. Nosotros te conocemos. Yo sé quién tú eres. Tú eres el hijo de Diosa. Tú eres el príncipe de Diosa. No es el tiempo de que nos golpees. No es el tiempo de que nos castigues. Escuche bien. Hay un lugar preparado. Hay un tiempo preparado. Para los satanás y sus demonios. Ellos muy bien lo saben. Ellos saben que hay una palabra. Gloria a Diosa. Que el Señor soltó en contra de ellos. Que viene un tiempo para ellos ser derribados. Oh, gloria. Viene un tiempo que van a ser cancelados. Viene un tiempo que van a morir. Y ellos muy bien lo saben. Cuando los demonios hablan a través de este hombre galareno. Le dicen a Cristo. No es el tiempo. No es la hora todavía. Y tú bien lo sabes. O la vida nos puede matarnos. O la vida nos puede castigarnos. Que tú tienes contra nosotros. Dice que los demonios que estaban dentro de este hombre. Escucha bien. Aquí está en la Biblia. Comenzaron a hablar en contra. Y a decir. No es el tiempo de que nos castigue. No es el tiempo. Gloria a Jesús. No es el tiempo. No es el tiempo de que nos saque. No es el tiempo de que vengas a castigarnos. Escucha bien estas palabras. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Que Cristo lo echaba afuera. Pero Cristo no estaba pronunciando palabras. Él no le estaba reprendiendo. Lo que pasa es que lo que portaba Cristo. La unción que tenía Cristo. Le estaba haciendo dueño a los demonios. Lo que portaba el Dios del cielo. Le estaba haciendo daño a ellos. La unción que portaba el Maestro. El poder. La autoridad. Estaba haciendo que los demonios que estaban dentro de este hombre. Hermanos querían salir corriendo. Ellos sabían que tenían que soltar a este hombre. Porque por algo vino Cristo. Cristo vino a salvar a los que están perdidos. Cristo vino a libertar a los que están presos por los demonios. Yo pertenezco a Cristo. Gloria a Dios. Y tenemos un pleito casado con los demonios. Tenemos un pleito casado con Satanás. Que el Señor los reprenda. Dondequiera que estén en los cuerpos. Van a tener que irse. Gloria a Dios. Porque Cristo no ha levantado. ¿Para qué? Para libertar a los que están atados por los demonios. Los demonios tienen que salir de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Ellos no pueden estar ahí. Ellos no tienen permiso para estar en los cuerpos. Por eso fue que Cristo. Cuando dice que pisó. Escuche bien. La orilla de aquel mar. Cuando se apió de la barca. Los demonios que estaban dentro de este hombre. Comenzaron a hablar. Y a decirle. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué pasó? Porque Cristo no estaba reprendiendo. Cristo no estaba hablando. Lo que pasa es que Cristo portaba una unción sobrenatural. Y la unción que portaba Cristo. Es una unción poderosa. El cual los demonios tienen que sujetarse. Y salir corriendo. Bajo esa unción que Cristo caminaba. Es la unción que me estoy moviendo ahora. Y si hay vidas que están atados. Ahí van a ser libres. Demonios. Sal ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escucha bien esta palabra. Los demonios. Cuando comienzan a hablar. Y a decirle a Jesús. No es el tiempo. Cristo le pregunta simplemente. ¿Cuál es tu nombre? Cristo sabía que había muchos demonios. En el cuerpo de este hombre. Pero Cristo conocía la autoridad. Él sabía que había uno que lo gobernaba a todo ahí dentro. Cuando Cristo pregunta. ¿Cómo te llamas? Cristo le está preguntando al principal de ellos. Pero este demonio era astuto. Él sabía que si revelaba su nombre a Cristo. Aleluya. Y Cristo iba a sacarlo de su cuerpo. Del cuerpo de este hombre. Aleluya. Él dijo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Somos legiones. Porque somos mucho. Gloria a Dios. Así mismo Cristo le dijo en poca palabra. Pues como son muchos. Los muchos van a salir de ese hombre. Gloria a Dios. La gente. Los demonios que estaban ahí. Sabían. Que tenían que salir de ese cuerpo. Y ellos dijeron. Señor. Permítenos que entremos. Aleluya. A los cerdos. Que están ahí. Permítenos que entremos. Al ato de los cerdos. Permítenos que entremos. A los animales. Aleluya. Y Cristo se lo permitió. Y dice que el hombre aquera. Aleluya. Que tenía tantos años atado. Hoy vino a ser libre. Escucha bien. Estamos con el tema. Cancelando. Los planes diabólicos. ¿Por qué es este tema? Porque el diablo tenía un plan. Los demonios tenían plan con este hombre. De toda su vida. Tenerlo atado. De su vida entera. Tenerlo bajo pecado. Bajo maldición. Pero vino uno. Vino uno. Llamado Cristo. Alguien que cambió la vida de este hombre. Que canceló los planes demoníacos. Así en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Yo siento que la unción de Dios se está moviendo. Siento que el poder de Dios se está moviendo. Hay vidas que van a ser tocadas. Ahora. Prepárese. Porque todos planes del diablo. Dios mío. En contra de su vida. Van a ser rotos. Ahora. En el nombre de Jesús. Se rompen cadenas. Ahora. Se rompen cadenas. Ahora. Todo espíritu inmundo. Sal de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Lo que te está haciendo la guerra. Ahora. Eres libertado. Eres libertada por el poder de la palabra. Lo que menos esperaba este hombre. Lo que menos esperaba la ciudad de Gadara. Era que aquel día llegaría uno. Que tendría un poder sobrenatural. Lo que menos esperaba este hombre de Gadara. Era que aquel día. Vendría uno llamado Cristo Jesús. Con poder y autoridad. Escucha bien. Los espíritus inmundo son reales. Ellos quieren hermano. Gobernar la humanidad. Ellos quieren mantener los hombres y mujeres. Atado al pecado. Atado a la maestresa. Atado a la lascivia. Los demonios son reales. Y se está moviendo en el sector. Se está moviendo en el país. Se está moviendo en el barrio. Se está moviendo en las escuelas. En las universidades. Ellos son reales. Están buscando vida para atarlas. Usted no se imagina lo que este hombre sufría. Este hombre estaba atado dentro de él. El cuerpo de este hombre en Gadara. Era manijado por demonios. ¿Por qué usted cree que este hombre rompía las cadenas? ¿Por qué usted cree que este hombre amanecía en los cementerios? ¿Por qué usted cree que este hombre hermano? Daba voces en la ciudad la noche entera. ¿Usted se imagina cómo estaba Gadara? ¿Cómo había un miedo en la ciudad? La gente quizás cuando el sol se iba a ocultar. La gente cerraba su puerta. Porque tenía miedo que este hombre demoniado, ¿verdad? Se le presentara, aleluya, en su casa. Gloria a Dios. Y quizás lo matara. Había un temor. Había un miedo en Gadara. La gente tenía miedo. Porque este hombre atado salía quizás como los lobos. De noche a vocear por las calles, por la ciudad. ¿Qué voceaba este hombre? ¿Qué voceaban los demonios? Quizás este hombre, su alma, su ser. Que estaba atado dentro de él. Quizás estaba pidiendo por misericordia. Quizás pedía por ayuda. Gloria a Jesús. Pero los demonios que lo ataban. Yo me pregunto. ¿Cómo fue que entran estos demonios? Hay que investigar un poquito de este hombre. ¿Cómo fue que entran los demonios? Los demonios nunca van a entrar a un cuerpo. Si alguien no le da acceso. Si alguien no le abre la puerta. ¿Cuáles son las puertas que se le abren a ellos? Gloria a Jesús. Es la puerta del pecado. Gloria a Dios. Cuando usted le da cabida al pecado. Usted dando una puerta para que ellos se metan. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Que tenía tanto espíritu inmundo en su cuerpo. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Que tenía años atados. Tenía años con esta ciudad que la tenía. Escucha bien. Gloria a Jesús. Amarrada. En pánico. En miedo. Y no había una gente en Gadara. Que orara por él y fuera libre. Porque no existía la unción, el poder. En aquella ciudad. Pero llegó uno que portaba la unción. Llegó uno que portaba el poder. Por esto fue que Cristo cuando viene de camino para Gadara. En aquel barco dice que una tempestad se levanta. Era porque los demonios sabían que si este hombre pisaba a Gadara, el que estaba amarrado iba a ser libertado. Los demonios sabían muy bien que lo que portaba Cristo era autoridad. Pastor explíqueme esto. ¿Cuál autoridad? Autoridad para echar fuera a los demonios. Autoridad para sanar a los enfermos. Autoridad para libertar al que estaba preso. Autoridad de parte de Dios. Lo que portaba Cristo era algo sobrenatural. La unción que portaba Cristo. La unción que portaba los discípulos. Yo me imagino cuando Cristo se baja de la barca y que este hombre se le presenta diciéndole que tienes con nosotros. Vete, vete, vete de este lugar. No te queremos en esta ciudad. Los demonios no querían que este hombre sea libre. No quería que la gente fuera libre en Gadara. Pero Cristo siguió caminando hacia donde él estaba. Yo me imagino los discípulos mirando. Aleluya lo que estaba pasando. Mirando como este hombre se está manifestando demoníacamente hablando. Gloria a Jesús. Me imagino los discípulos mirando como Cristo sigue avanzando hacia él. Me imagino el aspecto de este hombre. Quizás con mucho cabello. Quizás con mucha balba. Dice la Biblia. Escuche bien. Que este hombre no vestía ropa. Que este hombre andaba desnudo. Me imagino que los padres en Gadara no dejaban salir sus hijos. Tenían miedo quizás que este hombre lo violara o violara a una mujer. Yo me imagino como estaba Gadara en pánico. Gloria a Dios. Este hombre siendo endemoniado. Atormentando la ciudad. Gloria a Jesús. Este hombre con tanto. Este hombre no quería hacer esto hermano. No era lo que él quería. Pero quizás le abrió una puerta a los demonios. Y esa puerta que le abrió ellos se metieron. Ay, 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 ay. Quizás le abrió una puerta a los espíritus inmundos. Recuerde usted que los demonios son ángeles. Pero ángeles que fueron sacados del cielo. Gloria a Dios. Ellos tienen un poder. Ellos tienen una autoridad. Aunque su poder es limitado. Escuche bien. Ellos tienen una orden. Alguien de parte de Dios. Que no pueden tocar la vida de ningún ser humano. Si Dios no se lo permite. Me refiero ya al ámbito de la muerte. Pero si ellos tienen la oportunidad. De cuando alguien le abre la puerta. De su corazón. Ellos se meten. Por eso encontramos gente, hermanos. Que están atados a la hechicería. Atados a la brujería. Hay mujeres que hacen pactos satánicos con el diablo. Mujeres que tienen que tomar sangre. De niño inocente para mantenerse. Aleluya. Verdad. Su fuerza de poder volar en la noche. Hay personas que se convierten en animales. Hay personas que hacen tanto daño. Que matan a una gente. Y lo convierten en un zombi, hermanos. Hay tanta maldad. Los demonios son tan malos. Esto no lo inventó un hombre. Esto fue creado por los demonios. Para hacerle daño a la creación de Dios. Imagínese usted. Cómo estaba este hombre de Gadara. Cómo estaba este hombre, mis hermanos. Este hombre tenía años atados. Pero lo que él estaba haciendo no era que él quería. Él no quería estar en esta posición atado. Pero los demonios son tan fuertes. Los demonios son tan malos. Que cuando logran entrar a la vida de alguien. Ellos atan su alma. Ellos atan su espíritu. Ellos atan su pensamiento. Ellos atan su corazón. Y la gente hacen cosas que ellos no quieren hacer. No es normal que un hombre. No es normal que un ser humano rompa una cadena tan gruesa como la amarrada de este hombre. No es normal que una gente viva día y noche metido en los sepulcros, en los cementerios. No es normal que una gente hambre desnudo y que salga de noche por la ciudad y comience a vocear la noche entera sin poder dormir. Usted no se imagina cómo estaba este hombre atado por dentro con más de seis mil demonios que tenía en su cuerpo. Pero llegó alguien llamado Cristo con poder y autoridad. Que le digo a los demonios salgan de ese cuerpo, gloria a Jesús. ¿Qué pasaba en la ciudad? Es que no había una gente que oraba. No había una gente que llenaba. No había una gente conectado con Dios. Pero llegó alguien bajo la unción, llegó alguien bajo el poder que dijo eres libre. Y este hombre fue libre. Su vida cambió. Su vida cambió. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar porque siento en mi espíritu orar. Voy a orar para que todo espíritu inmundo salgan corriendo. Voy a orar para que esas verdades sean canceladas. Esos planes demoníacos en contra de tu familia, tu casa. Sean cancelados en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias en esta hora. Gracias por la vida que están conectadas ahí. Yo te pido, Dios amado. Señor, que tu presencia lo toque, Dios. Señor, que tú rompas las cadenas ahora. Así como aquel hombre de Gadara que estaba siendo atormentado por cientos y miles de demonios. Así te pido en esta hora que liberte las vidas que están conectadas ahí. Señor, todo espíritu inmundo que salga de su cuerpo ahora. Que salga de su casa ahora. En el nombre de Jesús. Que sean libres de cualquier quebranto. De cualquier enfermedad que haya sido producida por los demonios. Eres libre, eres sano por la palabra. En el nombre de Jesús. Oro por tu casa. Oro por tu vida. Oro cobertura para tu vida. En el nombre de Jesús. Que el eterno Dios obre en tu casa. En el nombre de Jesús. La sangre de mi Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias Señor. Porque he predicado tu palabra, Dios. Gracias tuya, Dios. Es toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Si fuiste bendecido a través de este mensaje. Yo te invito a que tú compartes este mensaje. A que otros también reciban la liberación. Y las bendiciones que tú has recibido. Estuvo contigo el Pastor Ignacio de la Rosa. Recuerda que este es tu canal saliendo del animato. Dios te bendiga y te guarde. Shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!